hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era hoy yo quiero hablar sobre cómo las redes sociales se ha vuelto algo aburrido usted se levanta el lunes y es lo mismo todos los días abajo el comunismo abajo fidel dictador viva donald trump eso es el día entero la misma tontería llegó el martes abajo el comunismo abajo fidel dictador vete para cuba viva donald trump ese martes llegó el miércoles abajo el comunismo vete para cuba fidel dictador viva donald trump y así sucesivamente el miércoles el jueves el viernes el sábado el domingo como que las redes sociales han vuelto que monótona repetitiva por eso yo como que medio me aburrido de esto no porque es lo mismo lo mismo lo mismo la misma tontería de los cubanos los cubanos hablando lo mismo que si fidel que si donald trump que si obama comunista estoy cansado de la misma repetición de la misma película todos los días compatriotas camaradas hermanos cubanos compañeros en otra cosa digan otra cosa hablen de otro tema salgan de lo mismo ya aburren ok si te gusta bien si no también que no hay más nada que es el viernes que si no que me gustan en este momento que siempre digo lo que piensan siempre digo lo que piensan 自分の視野 es cerca porque 自分には真実が見える cora 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 cora